Bueno, nos acompaña Selimar Adamez Casaldú con detalles de la primera fábrica de alimento para mascotas aquí en Puerto Rico. Mira, uno quiere mucho a las mascotas, ¿verdad? Yo tengo dos en casa, yo tengo a Río y a Lulú y tú tienes un perrito recién. A Corqueria y a Brownie. Una nueva adquisición también en tu casa, así que uno quiere lo mejor para ellos, ¿verdad? Pues qué mejor que alimento fabricado aquí. Esta fábrica está en operación en Carolina. Toda la elaboración se hace aquí, desde la crianza del ganado hasta el empaque. Les cuento de Sato Pet Foods, un producto hecho aquí. Sato Pet Food es un alimento para perros y gatos de alta calidad que se produce en Carolina. La carne y los vegetales son aptos incluso para consumo humano. Para las mascotas es un manjar. Esta es la fábrica de Cabo Rojo Steaks, que desde el 2015 ha mantenido una operación de venta de cortes de carne del país y entrega a domicilio. Con la misma calidad, pues es el mismo ganado, alimentado exclusivamente de pasto, el llamado grass-fed, con poca grasa, alto en proteína y libre de contaminantes. Exacto, es carne con que se le añade órganos, ya sea corazón, riñón, hígado, pero es 75% carne de res, 25% vegetales, no lleva más nada el producto, el único preservativo que se le añade es congelarlo, no lleva nada que no sea natural. El contenido del paquete de alimentos es una formulación avalada por veterinarios que incluye vegetales como calabaza, pepinillo, zanahoria, remolacha y melón. La carne se empaca al vacío y se pasa por un proceso de cocción que garantiza que la carne esté libre de cualquier patógeno. Para adquirir los productos naturales que utiliza este chico que me acompaña, que se llama T-Bone, lo que tiene que hacer es entrar en la página de internet www.satopr.com. El sistema de entrega es el mismo que utiliza la compañía matriz Cabo Rojo Steaks y así usted garantiza una buena nutrición para su mascota. El delivery o envío llega a su hogar en cajas insuladas con el producto congelado. Y decidimos hacer una marca completamente enfocado a lo que pueda ser la alimentación de las mascotas, ya que el momento de darle una carne cruda a un animal, puede uno siempre tener en la mente que esa carne puede haber tenido alguna bacteria, algún dañino que no sea saludable para el animal. Entonces, al nosotros hacer un proceso termal de cocinar estos alimentos antes de llevarlo al cliente, eliminamos toda bacteria, eliminamos todo producto que nos vaya a ser saludable y ya está un momento de que es descongelar y servir. Este proyecto que apenas acaba de comenzar es parte de la expansión de las operaciones de Cabo Rojo Steaks, que durante el año pasado tuvo un inesperado aumento en ventas en línea y entrega a todo Puerto Rico y Estados Unidos. El día que la gobernadora dijo que iba a haber un lockdown, ese día la cantidad de órdenes que nos entraron fue una cosa que nosotros no conocemos. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Ese mismo día fue una cosa tremenda, un pico. Afortunadamente para ellos, estaban preparados para manejar el mercado en línea, que era su principal fuente de distribución. La finca de Cabo Rojo Steaks está ubicada, por supuesto, en Cabo Rojo, y todo el proceso de elaboración y envío, tanto de los cortes de carne como ahora el alimento para mascotas, es hecho aquí, en Carolina. Y aquí tenemos una muestra, ¿no? Mira, esto es para que veas la calidad. Tú puedes comprarlo, vas a ver el producto en su interior porque es transparente el empaque. Así que usted puede estar seguro, ¿verdad?, de que le está dando un producto de mucha calidad a su mascota. Y lo interesante es que ellos comenzaron con este proceso de venta de carnes para humanos, ¿verdad?, para consumo humano, y lo siguen haciendo. Pero han encontrado que había esta oportunidad de negocio, inspirados también un poco por la pandemia, porque las ventas de ellos en línea, que eran en línea con entrega a su casa, se dispararon después de que se decretaron los cierres. Así que ahí, pues ellos encontraron esa oportunidad y hay un mercado que está buscando ese tipo de alimento. Y fíjate, lo hacen para gato y lo hacen para perro. Una curiosidad es que la comida de perro, el gato no se la debe comer, pero la de gato sí se la puede comer el perro. ¿De verdad? Hay una composición ahí que al gato no le cae bien algunas cosas. La que dice perro no la mezcle, pero si dice gato se la puede dar a su perrito también. A su perrito, qué bien. Y si uno viene, ¿verdad?, en unas condiciones que a veces no sabe diferenciar y por algún error se hace un hamburguito de eso, pues. Si te equivocas no te va a pasar nada porque es grado de alimento humano. De alimento humano, fíjate que bien. En confianza. Qué chévere, qué chévere. Estoy seguro que los perritos al enterarse de esto dijeron.